Enfoque, 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 estoy probando el enfoque Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy Después de, bueno, de varias semanas Estamos en el mes de marzo, era el mes que yo estaba esperando Desde el mes de enero Cuando vi las nuevas novedades Que iba a haber respecto a lo que son De sets de Lego y llego ¿Y qué es lo que he traído? Mirad, he ido a hacer unas compritas A la Lego Store y el vídeo de hoy No va a ser de las compras que hice Un set que tenía muchas ganas de que saliera Y no os voy a decir qué sets va a ser Lo voy a abrir, lo voy a armar Y vamos a ver cómo es, analizarlo Así pues Pues cómo es este grandioso set que llevaba Esperando. Respecto a las compras Si queréis verlas, las voy a Publicar en las redes sociales Que aquí os dejo por si queréis echarles un vistazo Si queréis seguirme, estos días que no estoy subiendo Así vídeos así como este, así larguitos Que estoy subiendo ahí contenido de fotillos De pequeños vídeos, de cosas que voy consiguiendo a lo largo De la semana y todas esas cosillas Si no queréis perderos Pues qué set es el que traigo Al día de hoy Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Aquí os voy a enseñar ahora mismo El set que tenía tantas ganas De que llegara el mes de marzo Y bueno, pues si me seguís un poco En las redes sociales Que soy bastante fans Del mundo de las motos Y no podía faltar Bueno, este es uno de los sets Este es uno de los sets Que voy a enseñaros hoy Y que mirad Aquí lo tenéis La moto de Technic De Batman Voy a armarla No sé cómo es de grande No sé si será igual que la Panigale Que hice en su día el review Que la tengo ahí armada Con otra de Technic súper pequeñita Es que estoy mirando ahí Porque las tengo ahí Estoy súper entusiasmada Es una moto que me gusta De color negro Que es el color que me gusta De las motos Y de Technic O sea que va a ir Pues a hacer compañía A la Panigale A la Ducati Panigale Voy a armarla Y os la enseño Algo que me ha pasado Terrorífico Es que Bueno Después de casi tener La moto montada Lo que es la parte del motor La he montado al revés Por eso Estos tubos O colectores Pues no entran para adentro Y hace que la moto Pues no No concuerde En las últimas piezas Así que tengo que desmontar Toda la moto otra vez Y volver a empezar de nuevo Porque el problema Parece ser que es aquí En el motor Y lo he puesto al revés Aquí tenéis La moto Que tenía muchas ganas De traerla al canal Salió el 1 de marzo A la venta Llevaba desde el mes de enero Con ganas de hacerme con ella Porque para mí Es un motor Para continuar Pues mi pequeña Pequeñísima colección Que tengo de motos Technic Tengo la de Panigale Luego tengo otra Que es más pequeñita Me gustaría hacerme con la BMW Pero esa Por mi economía Pues va a ser Como que de momento Que no Esta moto está basada Pues una réplica Modelo Technic Lego De la película De Batman De 2022 Además que Está bastante Bien diseñada Como podéis observar Que está creada Por ordenador ¿Vale? No existe ninguna moto así Es una moto Creada Diseñada Para la película De hecho Hay varias aberraciones Según en el mundo De lo que sería De la mecánica De las motos Que serían impensables Por lo menos aquí en España No pasaría el ITV Pero bueno Ese no es el tema Ahora del vídeo Es una moto Que viene a recrear Lo que es el tipo De moto Cafe Racer Me gusta más Que la que tengo De Technic De Panigale Que también la tengo Os dejaré abajo En la descripción El vídeo De la Technic Panigale Que la conseguí En Amazon A muy buen precio Esta no me he querido Esperar Porque es un poquito Más barata Que la que sería La Ducati Panigale Dije justo para tenerlas ahí A las dos juntitas Porque son preciosas Algo que me ha pasado Es que al principio Cuando empecé con las motos De Technic Era como que no me gustaba Technic Como que lo veía Como muy feo Los sets Vale Acostumbrada A los sets tradicionales Pero cuando estaba Haciendo el vídeo De las dos Estaba Me iba gustando Lo que es ese sistema Que tiene Technic Que además Algo que tiene muy bueno Technic Vas montando En el tema de las motos Que supongo que con los coches Pasará lo mismo Vas montando los motores Vas viendo los pistones Los cilindros También tiene lo que es El sistema de suspensión Que mola mucho Cuando la moto La aprietas Y tiene su suspensión Las dos La Panigale Y esta Luego tiene la cadena La dirección Está bastante bien Tienen esos mecanismos Que suelen tener Pues En la vida cotidiana Las motos Y los coches Algo que me gusta muchísimo De esta moto Cosa que no puedo decir De la Panigale Es el sistema De patacabra Como se dice aquí En España Lo que es La sujeción de la moto Es súper estable La moto es bastante robusta Cosa que la Panigale Tienes que tener mucho cuidado Porque parece que se va a desmontar En cualquier momento Sin embargo La de Batman Y es una construcción Muy muy buena La que tiene esta moto Crear esa neumático gordo Que es un pelín más gordo Que el de la Ducati Panigale Y es una rueda trasera Muy muy bonita Que a los que somos Aficionados de las motos Nos gustaría tener En nuestras motos Aquí os pongo Las dimensiones De la moto Es una moto Que para tenerla Construida En una estantería Requiere Pues un pequeño espacio Y la recomiendo Muchísimo Si sois fans De Technic Y sois fans De las motos Y de Batman Creo que No debería de faltar En vuestra colección Pedazo de motor Que vamos Que estoy súper Entusiasmada De bueno Pues ampliar Mi colección De motos Technic De Pues oye Son grandecitas Son grandecitas Para tenerlas expuestas En las estanterías Pero mola Es un sitio ahí Y paella Todo el sitio Me gustaría tener La BMW Pero No puedo No puedo De momento no puedo Porque el precio Pues bastante Disparado Para a mí Pero es algo Que de los sets De Legos Que más me gustaría Tener Es como un sueño Si la pudiera tener Pero Creo que No voy a llegar A tenerla No sé Que me tocará La lotería He querido hacer este vídeo De la moto de Batman Porque Bueno Era una ocasión Que él lo merecía Hacer un vídeo De esta pedazo de moto Que tenía tantas ganas De tener Y bueno Pues he interrumpido Pues todos mis Quiaceres Que son Bastante intensos Estoy bastante concentrada Bastante intensa Y que esto me sirve también Pues para Evadirme un poquito Y practicar un poco El set de la moto de Batman Lo merecía Y quería enseñaros Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Porque supongo que será Pues un shorts ¿Vale? Pues todos estos vídeos Que voy publicando pequeñitos Pues de las cosas Que me compré En lo que es la Lego Store Aquí os dejo Los links Podéis seguirme por ahí También por YouTube Los shorts Ahí Un saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!